¿Qué estoy haciendo? Ya estoy aquí toda mona Ya nos hemos secado el pelo, nos hemos preparado Porque estamos grabando un vídeo, estamos ya grabando Estamos grabando ya en directo Aquí tengo todo, ¿por qué? Porque trata de esto, de hecho este story lo voy a poner En el vídeo, al principio Y así vais a ver de qué va ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay mucha gente que le tiene Miedo a la cámara? Pues a eso voy Voy a hacer un vídeo dando consejos Para perder el miedo a hablar Frente a la cámara Hey guys, ¿cómo estáis? He vuelto Otro vídeo nuevo En el canal y Hay un cable por aquí que se ve No puede ser No puede ser A ver Ya está, no pasó nada Bueno, estoy muy feliz de hacer otro vídeo Para el canal, bienvenidos, bienvenidas A todos y a todas los que estáis Aquí hoy en este momento viendo este vídeo Si estás viendo este vídeo Quizá es porque Tienes un poquito de miedo Para hablar frente a la cámara Frente al móvil Frente a cualquier dispositivo Pero Para eso estamos aquí Para Darte unos consejitos Efectivamente Hoy os traigo un vídeo explicando O bueno, aconsejando Dándoos unos consejos Unos tips Para ver si os pueden servir a vosotros A mí sí que me han servido Y a la gente con la que yo trabajo Pues también les ha servido Y son apenas Cinco tips Que van a mejorar Tu inseguridad Frente a la cámara Si tu negocio no está en internet No tienes negocio ¿Cuántas veces hemos escuchado Esta afirmación? Porque es una afirmación Porque es la realidad Nos tenemos que adaptar A esta era digital A esta era de la información Y que mejor que hacerlo A través de internet Podemos estar en internet De muchas maneras Y mucha gente Se ha estado escondiendo Durante todo este tiempo Y no sale No aparece No aparece en la cámara Sube stories Sube vídeos Aparece en sus manos Aparece pues cualquier cosa Que esté haciendo Pero no aparece La persona Y eso No es que sea un error Pero si salimos nosotros Vamos a llegar muchísimo mejor A la persona Vamos a conectar Que en esta era Pues es bastante complicado Muchas veces Pero nos va a ayudar Muchísimo mejor A llegar a las personas Así que Dentro estos 5 consejos Consejo número 1 Y el más importante Planificación Este vídeo está planificado De hecho tengo aquí Mi chuletita ¿Qué he hecho en este vídeo? Pues me he planificado ¿De qué voy a hablar? Si no te planificas Es muy normal Que te vayas por las ramas Que no sepas qué decir Y cuando no sabes qué decir Pues no te apetece Hacer un vídeo ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer un vídeo Si no tengo nada que decir? Eso es súper importante También saber qué decir Qué es el mensaje Que quieres transmitir Pero bueno La planificación es clave Y yo lo hago súper fácil Cojo un papel Y pongo ¿De qué voy a hablar? ¿Cuáles son los 3, 4, 5 temas Que voy a hablar? ¿Y cómo lo pongo? Palabras clave Es decir El punto número 1 De este vídeo puesto Planifícate Ya sé de qué voy a hablar Te puedes ayudar De otras palabras clave Si es que una Te parece poquito Pero bueno Es una buena forma Para comenzar un vídeo Saber qué vas a decir Y planificarte Cuáles van a ser Los siguientes pasos Consejo número 2 Haz vídeos Haz vídeos Aunque no los vayas a subir Aunque nunca vayan a ver la luz Aunque se queden en la recámara No importa Haz vídeos Porque te está ayudando A soltarte A coger esa soltura Hablando A quitarte esos miedos De verdad Funciona ¿Cuántas veces hemos hecho vídeos Que no hemos subido? ¿Cuántas veces? Yo, bueno Yo hablo sola Yo hablo sola en mi casa Y eso me ayuda Hablar solo frente al espejo Es una buena táctica Además vas a mejorar Tu posición corporal Tus manos Tu fluidez Te vas a ver mejor Cuál es tu perfil bueno Para estar segura Así que apúntate este consejo Porque es súper importante Consejo número 3 Relájate No hay prisa Puedes editar Puedes cortar ¿En serio os creéis Que he hecho este vídeo del tirón? No Me he enrollado Me he ido por las ramas He hablado cosas que no quería Me he equivocado No pasa nada Lo corto Este vídeo está editado Y tú también puedes editar tus vídeos Y los puedes repetir Todas las veces que quieras Relájate Porque muchas veces Estamos en tensión Porque creemos que No lo vamos a poder hacer del tirón Es muy complicado Hacer un vídeo del tirón Y te aseguro que cuando te relajas Todo fluye muchísimo mejor Consejo número 4 Llevamos llegando al final Tienes que ver el beneficio Que te va a hacer perder Ese miedo a la cámara ¿Qué beneficio vas a obtener? Seguramente tengas mucho valor Que aportar a la gente Y si no estás haciéndolo Frente a la cámara Estás capándolo Si quieres hacer vídeos Porque quieres hacer llegar Un mensaje importante A la gente Va a ser muy beneficioso Que pierdas ese miedo a la cámara Si quieres vender productos Va a ser súper beneficioso Que pierdas ese miedo a la cámara Así que anótate Este punto número 4 Que es clave Y llegamos al final De este vídeo Al final de estos 5 consejos El número 5 No busques la perfección Os aseguro que si yo buscase la perfección La mayoría de los vídeos Que subo a mi canal Yo creo que no sé 70% 80% No los habría subido Seguramente en este vídeo Hayan tomas que no me gusten Seguramente Podría haberlo hecho mejor Si Siempre lo puedes hacer mejor Pero por eso mismo No tienes que buscar la perfección Porque si no No subirías muchos de los vídeos Además créeme que la gente No busca la perfección La gente Quiere que seas real Así que haz acción Así que acción Masiva Imperfecta Así que este vídeo Ha llegado a su fin Espero que te haya aportado valor Que te hayan gustado Estos 5 consejos Y que los pongas en práctica Y que pierdas el miedo a la cámara Porque es extraordinario Cuando de verdad Estás tú enfrente Y cuando dices lo que quieres Y cuando llegas a mensaje A las demás personas Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Y espero que tengas Un genial día Chao chao Chau 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 Chau